Miguel Inclán Delgado nace en la Ciudad de México en el año 1900 hijo de María de Jesús Delgado y Miguel Inclán García, quien dirigía una compañía de teatro itinerante. Su hermana fue la primera tiple Lupe Inclán, quien a diferencia de su hermano se especializó en papeles cómicos. Miguel debuta como actor en la compañía de su padre siendo muy niño. Es ahí en donde también dirige y escribe algunos proyectos. Posteriormente actuó en diversas compañías de revista antes de interesarse en la carpa cuando ésta comenzaba a hacerse popular en los barrios céntricos de la Ciudad de México, haciendo famosos, sobre todo a cómicos como Jesús Martínez Palillo y Mario Moreno Cantinflas. Después de largo recorrido por las carpas hace su debut en cine en 1938 con la película Nobleza, Ranchera, 1938. Para después interpretar al general Pedro María Anaya en la cinta que ensalzaba el mito de los niños héroes, el cementerio de las águilas, 1939, junto a Jorge Negrete, que aún no alcanzaba el estatus de estrella que alcanzaría en años posteriores. Sus primeros años en la industria cinematográfica, transcurrieron con pequeños papeles que no permitían el total lucimiento de su capacidad actoral. En films como, Los de abajo, 1940, El charro negro, 1940, Ni sangre ni arena, 1941, Cuando los hijos se van, 1941, Ay Jalisco, No te rajes, 1941, Los tres mosqueteros, 1942, Mexicanos al grito de guerra, 1943, en donde interpretó muy bien a Benito Juárez y Doña Bárbara, 1943. En estos trabajó con figuras como María Félix, Raúl de Anda, Esther Fernández, Fernando Soler, Víctor Manuel Mendoza y Gloria Marín. Por citar algunos, en 1944 Emilio, el indio, Fernández con quien ya había trabajó en sus dos primeros proyectos como, Director, La isla de la pasión y Soy puro mexicano. Las dos de 1942 le da un papel en la cinta ganadora en el Festival de Cannes, María Candelaria, con Pedro Armendariz y Dolores del Río. En esta se convierte en el villano que les hacía la vida imposible a los protagonistas. Siendo quizá este el primer papel por el que se hace odiar masivamente. Después participa en La fuga, 1944, al lado de Ricardo Montalbán, La selva de fuego, 1945, con Arturo de Córdoba y Enamorada, 1946. 946.